La Asociación Monastrel España nace con el objetivo de dar a conocer la variedad Monastrel, difundir su valor y promocionar sus vinos en los mercados nacional y extranjero. Las denominaciones de origen Alicante, Almanza, Bullas, Jumilla, Valencia y Yecla se han unido para ser las principales embajadoras de esta variedad mediterránea. Son las seis denominaciones de origen que presentaremos la marca Monastrel para que lo que queremos llegar ahí con el Monastrel es que la gente cuando vaya a los restaurantes pida una copa de Monastrel. En vez de vino, ya que estamos en la provincia de Alicante, ponme una copa de Monastrel. Eso es lo que queremos llegar, la denominación de origen a que la gente lo pida. La unión de un grupo de denominaciones de varias comunidades autónomas en torno a una variedad de uva es una iniciativa única en toda España. La comunidad valenciana Castilla-La Mancha y la región de Murcia se han puesto de acuerdo para crear esta asociación sin ánimo de lucro y posicionar a la uva Monastrel como una de las grandes variedades de toda España. Se trata de la cuarta variedad tinta más importante a nivel nacional. La asociación Monastrel España se creó en 2019, pero la pandemia retrasó su puesta en marcha. Llevamos dos años trabajando para llegar ahí a poner la marca Monastrel. Es una marca, no es una denominación. Lo han acogido todo muy bien, tanto las administraciones, como ven que es una cosa conjuntamente, que vamos todas a una, pues las administraciones de cada comunidad lo han aceptado muy bien. Ahora en el marco de la feria de Fenabin, lugar elegido para su lanzamiento, se ha presentado oficialmente para dar a conocer sus objetivos y actividades, difundir y promocionar el vino y la uva Monastrel en los mercados nacional y extranjero, así como contribuir a la mejora de la competitividad comercial, productiva y de innovación de las bodegas y viticultores que reúne.